Las sociedades industrializadas han hecho que creamos que no podemos conseguir en los alimentos todos los nutrientes que necesitemos. Por eso, nosotros estamos aquí para enseñarte y para aprender también nosotros que los alimentos es una fuente rica de nutrientes que nos otorga todo lo que necesita nuestro organismo, como ya hemos repetido varias veces. Por eso, Marien estará con nosotros para enseñarnos una receta riquísima y, por supuesto, combinar bien estos alimentos para que podamos estar bien nutridos. Marien, vamos contigo. Bienvenida. Muchas gracias, Anita. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo están ustedes? Miren qué hermoso día que estamos aprovechando hoy al aire libre en el campo y hablando de suplementos nutricionales, ¿por qué no incorporar nutrientes esenciales que se comportan como suplementos en un super helado? La receta del día de hoy es un helado de banana cargado de nutrientes. Ustedes saben que los suplementos nutricionales, por lo general, pueden ser naturales, ¿no es cierto? Son nutrientes, vitaminas, enzimas, aminoácidos que se pueden conseguir en forma sintética o en los alimentos en forma natural. Hoy, la propuesta es que podamos aprovechar todos estos nutrientes, pero desde su empaque natural, ¿no es cierto? Desde los alimentos que nos aporten estos beneficios. Para eso, vamos a utilizar, y ya mientras les voy contando acerca de los suplementos, vamos a ir haciendo la receta porque hay que hacerla rápido. Esta es una receta para hacer y comer en el momento, ¿bien? Vamos a utilizar una licuadora, vamos a incorporar bananas, estas bananas están congeladas. ¿Cómo hice para que la banana quede blanca y esté congelada? La congelé con su cáscara. Ustedes van a ver que si la congelan pelada, se oxida y queda negra. Igual no va a modificarse mucho el gusto, así que no hay problema si es que se olvidan de este detalle y les queda negra porque vamos a hacer un helado de chocolate. O sea que va a quedar bastante oscura. Tenemos la banana, eso ya la banana le va a aportar ese sabor dulce que necesitamos. Si a ustedes les gusta un poco más dulce, pueden agregarle stevia o si no también un dátil, que eso va a hacer que sea más concentrado el sabor dulce todavía. Cacao amargo en polvo. Ustedes saben que dentro de los alimentos estudiados, el cacao es uno de los 10 alimentos más nutritivos y se utiliza justamente como un suplemento nutricional. También tengo maca. No sé cuántos conocen la maca en polvo. Es este polvo que tengo acá, ya está rayado, es una raíz que proviene del Perú. Vamos a utilizar una cucharadita. Se aseveran muchas propiedades o varias propiedades justamente a la maca. Nosotros vamos a utilizarla por dos propiedades. En primer lugar, es un energizante natural. No nos estimula como el efecto del café o del mate o del té o las Coca-Colas, ¿no es cierto? Pero sí es algo que va a vitalizar, a energizar nuestro organismo naturalmente, sin agregar cafeínas. Por otro lado, también es un excelente complemento proteínico, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales. Así que aquellas personas que son vegetarianas y que a veces tienen miedo con el tema de la proteína, utilizando maca, una cucharadita al día ya tenemos el aporte necesario, ¿no es cierto?, de proteínas o de aminoácidos. Además de eso, vamos a utilizar tahini. Tahini es la crema o la pasta de sésamo. Le va a aportar un sabor exquisito, además de ser una excelente fuente de calcio. Canela, canela en polvo, simplemente una pizquita para dar sabor. Esto, así como está, lo vamos a licuar, a procesar, hasta que nos quede una crema helada. Y el helado está listo, no es más que eso. Listo nuestro helado. Y para los que no me creían, van a ver que queda una crema helada deliciosa. ¿Cómo vamos a acompañar este helado? Justamente preparé una salsa que parece de chocolate, pero en realidad no es más que ciruelas que están licuadas con agua hirviendo. Miren qué textura que tiene esto. Acá tengo nuestra salsa de ciruelas. Le puse también un dátil. Es ciruelas, dátiles, el que le gusta un poquito más dulce. Y agua hirviendo, nada más que eso, y la salsa de chocolate que tenemos acá. Miren si no es un plato delicioso, ideal para un día veraniego como el de hoy. Y para compartir con amigos y sobre todo con aquellos que están interesados en mejorar su salud. ¿Les gustó la receta del día de hoy? A mí me encanta y ya veo que hay varios por acá que están buscando en qué momento apagamos las cámaras para poder probar este helado de chocolate. Que además, como mencionábamos, de ser un excelente postre sin azúcar, está cargado de nutrientes, vitaminas, minerales, enzimas, aminoácidos esenciales que van a mejorar justamente la función de todo nuestro organismo. Vamos a leer los ingredientes. Los ingredientes que utilizamos en la elaboración de este riquísimo helado de banana y chocolate fueron los siguientes. Cuatro bananas congeladas. Cuatro cucharaditas de cacao amargo en polvo. Dos cucharaditas de tahini. Una cucharadita de maca en polvo. Y media cucharadita de canela en polvo. Para la salsa de ciruelas utilizamos ciruelas y dátiles junto con agua hirviendo en cantidad necesaria. Tenemos que ir cortando rápido porque realmente este helado no aguanta más. Ya queremos todos probarlo y es, como les mencioné, para hacer y para comer en el momento. Si les llega a sobrar helado y ustedes los congelan, va a quedar como cubitos de hielo, va a quedar congelado muy duro nuevamente. Lo que tenemos que hacer es volver a procesarlo para que quede con esta textura cremosa, característica del helado de banana y chocolate, un helado bien cremoso. En el día de hoy, hablando de suplementos alimenticios, vimos cómo poder utilizar cacao amargo y sus beneficios para nuestra salud, también la maca en polvo, también utilizamos canela y un super alimento como son las bananas. Realmente esto es un alimento completo, es un alimento nutritivo e ideal para aquellas personas que quieren poner un plus a su salud. Volvemos a estudios y nos estamos viendo en un próximo bloque. Muchísimas gracias, Marian, por esta receta tan importante, esta combinación de alimentos nutritivos. Y nos damos cuenta ahí que gracias a Dios tenemos todas las fuentes de suplementos naturales. Qué bueno, ¿no? Qué gran poder de Dios, ¿verdad? Exactamente, muy, muy importante. Y por supuesto, si quieres volver a ver este programa o quieres ver el jugo curativo que nos preparó Mayra, o tal vez quieres volver a ver la rutina que Fabián nos enseñó para fortalecer los abdominales o la receta que acabamos de ver de Marian, lo puedes hacer. Las páginas web están apareciendo en tu pantalla para que puedas ingresar y por supuesto suscribirte a nuestro canal en YouTube. Muy bien, Anita, llegamos al final del programa. Se pasa volando, una media hora no nos alcanza para poder mostrar todo lo que tenemos. Por supuesto, entonces recuerda, querido amigo, que nos vemos la próxima semana en este mismo canal y en este mismo horario. Chau, hasta luego, que la pasen muy bien y gracias por estar con nosotros. Chau, hasta luego, que la pasen muy bien y gracias.